¡Vamos a ver! Entonces, nosotros sabemos que cuando se toma la muestra de sangre, sangre del paciente, el 45% es la masa hipocitaria, es decir, la carga de células. Este 45% por encima se encuentra un 1 a 2% que representan los glucositos y los paquetes. Pero este 45% es lo que nos interesa. Habíamos visto hasta aquí esto, que es la reducción de la masa hipocitaria, lo que implica una anemia. Lo que vamos a ver es esto, un aumento de la masa hipocitaria. La masa hipocitaria es la que nos va a determinar si el paciente está costando o no por la hipocitosis o por el ojo. Para sacar el hematocrito, bueno, hay muchas cosas. Bueno, cuando ustedes miren el laboratorio, cuando les había hablado de las anemias, les había dicho, para una anemia es la hemoglobina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van a encontrar hematocritos altos con hemoglobinas normales. ¿Cómo van a encontrar hematocritos normales con hemoglobinas altas? Eso no les hace diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico es el hematocrito. Primer punto. Segundo punto. Eso solamente lo va a determinar mi muestra de sangre. La clínica me orienta, porque yo me voy a dar cuenta de que el paciente está costando con un aumento de su masa hipocitaria, solo con menos ingresar a la masa hipocitaria. Y más si entra en el caso, porque su fase es característica y se las voy a mostrar. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la masa hipocitaria? Que para las mujeres es de 32 ml por kilogramo de peso y para los varones es 36 ml por kilogramo de peso. Eso quiere decir que tengo que multiplicar por el hematocrito de mi paciente. ¿Cuándo yo tengo? Para nosotros es más sencillo. La masa hipocitaria es un parámetro que nosotros como especialistas lo tenemos que tomar muy al pie de la letra. En cambio, para ustedes, solamente con ver el hematocrito que figura en su laboratorio, tiene el hematocrito. Si tengo un hematocrito por encima del 55% en una mujer es colombia. Y para el varón, 55 para el varón, 50 para el varón. Y, ¿por qué se me da tanto? Mi hematocrito tiene que estar por encima del 18% para el varón y por encima del 16% para el varón. Pero, repito, aquí no es la hemoglobina. No tiene tanta importancia de la hemoglobina, sino la masa hipocitaria que es el hematocrito. Entonces, aquí ya comenzamos con los síndromes mielodisplásticos. La eritrocitosis es un síndrome mielodisplástica. Quiero decir que es una neoplasia. Y es un síndrome que se caracteriza por una alteración, tanto en la masa hipocitaria, en el hematocrito y en el hemoglobina. Repito, no es una regla que los tres se la alteramos. Lo que tiene que estar alterado es el hematocrito más la masa hipocitaria. Las principales patologías que cursan con eritrocitosis es la eritrocitosis patológica por altura, que es lo que vamos a tocar con un poco de detalle, porque eso es lo que nosotros tenemos acá en Bolivia. La secundaria, debido a una enfermedad pulmonar o una falla renal. O la policitemia vera, que es una eritrocitosis o poliglobulia por falla genética. Esas son las tres principales patologías. Tenemos primero que hacer una evaluación y ver si realmente el paciente tiene una poliglobulia relativa o verdadera. Relativa, mi masa hidrocitaria es normal, con una disminución del pulmon plasaje. ¿Dónde vamos a ver eso? Principalmente en pacientes con diarreas, con vómitos, pacientes con grandes quemaduras, básicamente. Entonces tengo que ver si mi paciente no tiene deshidratación, no está quemado, no está utilizando diuréticos. Ahora nosotros como mujeres queremos una cinturita de vispita, no comemos en la semana, no tomamos relaxantes y tomamos diuréticos. ¿Vale? Eso es lo que está en moda sobre todo en los adolescentes. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones. O el paciente es el cómodo. O el paciente es el síndrome. Porque la ansiedad también conduce a trastornos psiquiátricos. Entonces hay que hacer una buena amnesis y determinar si el paciente realmente está con una disminución del volumen. O hay un aumento real en la base de la psiquiátrica. Y hay una patología que sí es genético, del volumen genético, que es el síndrome de Geistock. Esta patología no la vamos a tocar porque es netamente tuición de levantamiento. Hacer el diagnóstico de la Geistock es bien común. Es cortes, ¿verdad? Entonces simplemente nosotros vamos a tocar la parte que nos corresponde como medicos. Y bien, si mi paciente tiene una colidoguria o una endocinosis real. Esto implica un aumento de la masa endocinitaria como un volumen prostático. Y aquí tenemos que considerar la primaria y la secundaria. La primaria es la de los sistema nervioso. La secundaria se debe a una hipopsia. Epoc, neurorefermales, alteraciones anormales, hipoxenidad de altura, tabaquismo. Esas son las causas primarias que van a condicionar a la parísima de un volumen. Y eso es lo que vamos a tocar. Entonces aquí estamos a clasificando. La hipocitosis con un hematocrito superior a 55%, pues igual, 52%, digamos, absolutas y biopáticas, que es la polísima de la hera. Y las relativas. Las absolutas, pueden ser primarias o secundarias. Primarias, congénitas o adquiridas. Las secundarias, congénitas y adquiridas también. Las congénitas, las hemoglobinopatías, en las que se incluye a tener una distinta actividad de oxígeno. Ya hemos visto las hemoglobinas, que son hemoglobinas. Una disminución de la 2-3-griposo glicerato, que es una enzima que participa en la estructuración del hemoglobinas. Y la producción anormal de la hidrobolletina, que es lo que vamos a tocar. Y las adquiridas, la hipoxemia arterial, secundaria, EPOC, hepatopatía, tumores renales, tabaquismo, bueno, de los gastro-morales. Entonces, es una gran variedad de circunstancias que yo tengo que ir escarbando, exacto, escarbando para llegar al diagnóstico definitivo. Vamos a ver primero la patología de la humanidad. Entonces, si ustedes se fijan, la Paz, Potosí, Pusco, en el Perú, sobre todo, existen operaciones que viven por encima de los incómodos. Entonces, a mayor altura, menor oxígeno. Por lo tanto, el paciente, o si vive a nivel del mar y se trasladó allá, tiene que cambiar su fisiología y acostumbrarse. O tiene que vivir allá para tener una forma distinta de fisiología. Vamos a ver el mar crónico de montaña, cuando se superan los dos incómodos. Nosotros vivimos por encima de los dos incómodos. Sí. Son de 1,700 metros que tenemos nosotros viviendo en tierra. Los que hemos nacido aquí, estamos acostumbrados a manejar un tipo de hematoclipo. Los que viven a nivel del mar, los brasileños, están acostumbrados a manejar otro tipo de hematoclipo. Y los que viven por encima de los 3,000, 4,000 metros sobre el nivel del mar que han nacido allá, sus hematoclipo son diferentes. Entonces, si yo estoy sobre los 2,500, tengo que ajustarme a ciertos parámetros de referencia. Cuando ustedes analizan a un paciente, tienen que preguntarle de dónde viene, dónde vive, dónde radica. Porque si bien aquí están viviendo 1, 2, 3, 5 años, no es lo mismo que haber nacido a nivel del mar. Entonces, hay que considerar esa situación. ESA es el laboratorio que les he pasado. Es una paciente que vive acá, en Cochabamba, pero de hace 5 años. Es una paciente que vive acá, en Cochabamba, pero de hace 5 años. Es incidido por la nitropoyetina. ¿Para qué? Para que ésta le obligue a diferenciarse. Si estas células no tienen receptores para la nitropoyetina, puede haber la nitropoyetina, pero éstas, al no tener un lugar donde pegarse, no le obligan a las células a diferenciarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Tienen una sobreexpresión de los receptores de superficie para la nitropoyetina. Por lo tanto, tienen una hipersensibilidad a la presencia de la hormona. Por lo que va a haber un aumento de la nitropoyesis. Y, por lo consiguiente, va a haber un aumento de la apoptosis. Digo, una disminución de la apoptosis. No se ríe de que cuando una célula está alterada en su contenido genético y no lo puede reparar, ésta se programa para su muerte celular. Aquí, estas células pierden esa capacidad. Hay una disminución de la producción de apoptosis. Por eso, estas células tienden a vivir más de 120 bits. Y permanecen en circulación más de 120 bits. Y, como la nitropoyesis es constante, se olviden que el 8% de la nitropoyesis se efectúa cada día en un recambio. Entonces, se va acumulando, acumulando, acumulando y aumenta la masa de la célula. La segunda, se viene asociado generalmente a un aumento de la nitropoyetina. En el anterior, la nitropoyetina es normal. Eso tiene que dar claro. Acá, la nitropoyetina es normal. Solo que hay una hipersensibilidad porque hay un aumento de los receptores de superficie. Aquí, mi nitropoyetina sérica está aumentada. Y esto generalmente es en respuesta a la hipoxia. Hipoxia, igual. Aumento de la producción de nitropoyetina. ¿Por qué? Porque puede haber un problema carboidefumonal. Las arterios creosos principales. Que van a reducir la luz del vaso. Por lo tanto, van a aumentar la cantidad. Va a disminuir el grupo y va a aumentar la cantidad de nitropoyetina. Las enfermedades de hormonales obstructivas crónicas. ¿Voc? Cierre de los froncos. No hay una adecuada discriminación. Igual hipoxia. Igual aumento de la producción de nitropoyetina. Acresiones metabólicas. La obesidad es otra proporcionante para eso. La apnea del sueño. En el formioide es relativamente frecuente. La apnea del sueño. La apnea del sueño significa que el paciente durante la noche olvida de respirar. Igual y consejo. Y finalmente vamos a tener a las neoplasias crónales. Que son productoras ectópicas de nitropoyetina. Y vamos a ver la policía que a ver. Lo que les decía es una leucitosis primaria. Se llama también policía rubra, policía primaria, entremia o enfermedad rosa. Es exacto. Aquí la característica más importante es que es un símbolo de neoplasia. Que por lo general se asocia a una leucocitosis y una tromocitosis. Se debe a un crecimiento autónomo de las líneas eritroides. De los brotes de las líneas eritroides. Quiere decir que hay una clonación de células eritróides. Mi eritropoyetina es baja. Puede ser normal, pero por lo general es baja. Y se debe a una mutación del YAC2. Que es un T. Del B617F. Y del STAT5. Son tres genes que van a condicionar a la regulación de la producción de nitropoyetina. Y los factores de transgresión que están involucrados en la eritropoyetina. Es que van a dar como resultado una eritropoyesis incrementada con niveles de eritropoyetina normales o bajas. Entonces tenemos tres posiciones. La eritropoyetina normal, pero con hipersensibilidad a esto. Entonces tengo que hacer mi eritropoyetina baja, como es el caso de la homicidemia, o una eritropoyetina alta. Entonces tengo yo que hacer mi diagnóstico diferencial antes de instalar un tratamiento. Porque aquí no depende de lo que puede decir. Yo no entiendo. Acá la eritropoyetina está normal o baja? Normalmente está baja, pero puede ser normal. No hay ningún problema. Es que yo no entiendo la parte que habla, que la eritropoyetina se está incrementada. Perdón, ¿verdad? No, perdón. Ah, el preso no tuvo un... Ah. Vamos a... Entender eso. Ahí viene todo. Ahí viene todo. ¿Qué es lo que pasa con la eritropoyesis? Antes de la eritropoyesis. Son las unidades formadoras de colores. Tenemos a las unidades formadoras de broches. De la línea eritropo. Esta es la primera línea de células diferenciadas de la línea mieloide. ¿Cierto? Es la célula madre mieloide. ¿A qué me va a originar? La unidad formadora de brotes. Estas unidades formadoras de brotes son las primeras células que van a tener la capacidad de generar una sola línea. En este caso, los eritropoyesis. Y de aquí parte mi pro-eritropoyesis. Para que esta, 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 la célula madre mieloide comience a diferenciarse, necesita interleuquinas. Entonces, estas interleuquinas sumadas a la troncocoyetina, la eritropoyetina y el factor de crecimiento celular. Bueno, factores de crecimiento. Factores de crecimiento celulares. O factores estimulantes, si quiero. Estimulantes. Son los que le van a obligar a esta célula a diferenciarse. Unidades, en este caso brotes, de línea eritroide, de la línea trombótica y de la línea leucocitaria, granulocítica especificamente. ¿Dónde se forma esto? Mi niño. Mi niño dice, no hay oxígeno. No hay oxígeno. Aquí tengo que formar esto. Porque estas otras sustancias, que son las docinas, se forman en otros lugares. En el sistema nervioso central, en el hígado y en el cuerpo y el riñón. El riñón, el más importante es ver el nitropoyetina. Entonces, esta eritropoyetina responde a la endóxia. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir? Comienzan a diferenciarse. Comienzan a diferenciarse. Pero eso es para todas las fibras celulares. A partir del proeritroblasto, que se va a diferenciar en el eritroblasto asófilo. Como les decíamos, aquí la eritropoyetina cobra importancia. Si esta célula no tiene receptores, se queda aquí. Entonces, esto nosotros llamamos leucemia eritroblastica. Porque aquí se queda así. No hay esto. Esta eritropoyetina tiene que ingresar aquí para que esta comience a diferenciarse en los siguientes tipos de células. Todo depende de esto. Si yo tengo un riñón que tenga un tumor, independientemente si mi oxígeno es normal, está bajo o está alto, esto va a generar eritropoyetina ectópica. Porque es un tumor. Por ejemplo, en el plazo. ¿Dónde vamos a ver esto? La puliciteria negra. Esto va a generar que... ¿Dónde se forma la eritropoyetina? ¿En las células? En los células. Entonces, esto va a decir, no tengo espacio para que se forme la eritropoyetina. Va a formar eritropoyetina en otros sitios. Entonces, mi eritropoyetina va a ser mal. Porque se está formando en otros sitios. Pero si mi tumor ocupa grandes espacios. Es que es decir, no hay circunstancias que siguen estimulando las células para su diferenciación. no será en forma normal, pero la interleuquina, la trombopoietina y los factores estimulantes de las colonias, que van a decir, algunas células que no están alteradas, que sigan diferenciándose, por eso la he dicho un ejercicio continuo. No son células normales, es por eso que el paciente tiene alteraciones clínicas en el transporte del oxígeno. Y se van a fijar que la clínica de la poliglobulia es similar a la clínica de la NEMI, porque no transporta de la manera adecuada el oxígeno. Y el paciente, pese a que tiene gran cantidad de masa hidroxitaria, está con distribución de la oxígeno. ¿Eso puede generar en el paciente formas diferentes de la salud? ¿Por qué no son células que se están diferenciando y madurando de forma normal? Entonces, el incremento de la nitrocointina que está hablando es por conta de las interleucinas que siguen hablando, mismo si en el inter... ¿Espera? Sí, perdón. Si mismo sin nitrocointina, el incremento que está hablando es por conta que los otros factores de la interleucina van a continuar haciendo la formación de las células. Exacto. Pero no son células que tengan una función adecuada. ¿Espera? 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 No, la nitrocointina no sube. ¿Por qué esto está reemplazando el tejido? Yo, en la parte de abajo. Bueno, pero se forman sitios ectópicos, no es lo mismo, formar la nitrocointina en las células y los células que se forman en la nefrona. ¿La cantidad no es hidrógeno? No. ¿Y si los celulares de los droguita, cuando son? ¿Como el enemigo? Puede, mas bien. Esto lo que va a hacer es disminuir la producción de litrocointina o formar un movimiento de a funcionar, porque las neoplasias son una locura. Ustedes ven la fisiología y dicen ¿pero por qué este tumor no está funcionando? Porque este tumor lo que me va a ocasionar es la práctica de clonar de células anormales. Se clonan. Es por eso que el cáncer es una patología difícil de tratar, porque no tiene una estructura expositiva. Y mientras más indiferenciada es la célula, más difícil es de tratar al paciente. Entonces todo depende del tipo. Solo en el riñón tenemos cuatro tipos de neoplasias. Las hemiteriales, las células claras, los adrenocinomas y los acomas. Mientras más indiferenciada la célula, peor. No lo podemos tratar, porque nos salen con células que no responden, que responden poco o que mutan, porque se defienden. Los tumor son como parásitos que se defienden. Forman otras vías para evitar su muerte. Son células que viven internamente. Es por eso que la función de esta célula es la célula. Doctor, para el tema de la eritrocitosis patológica de altura, ¿está en esa parte de la eritroblasto, la hipersensibilidad a la eritropoyentina? Aquí está. El problema es esto. ¿Por qué? Estas, si bien este número de receptores de superficies normal, son más sensibles a la presencia de la eritropoyentina. Hay una hipersensibilidad a la altura. ¿Es la altura que está volviendo? De la altura. Esto es de la ectópica, de la polisitemia vera. Esto es específicamente de la altura. ¿De la secundaria hay aumento de la eritropoyentina? La secundaria es el resto. ¿Por cuánto tiempo? La baja de oxígeno, cuando vives en la altura, produce esa eritropoyentina. Pero produce la eritropoyentina en mayor cantidad porque tu cuerpo necesita más oxígeno porque estas células no transportan el oxígeno. Puede deberse a que se ha cerrado la vía respiratoria, se ha cerrado la arteria aferente renal. Puede ser como un trombo, puede ser una carga de hepatías, un corazón de este tamaño. No bota la cantidad suficiente de sangre en el riñón. El riñón dice que no hay oxígeno. Se sigue produciendo, produciendo, produciendo. La secundaria es con aumento de la eritropoyentina. Muy bien. En el caso de un momento contrario, tenemos que decirlo que el eritropoyentina igual tiene la capacidad de formar del EF, en cual la voluntad de la actividad de oxígeno, se empieza a la mayoría de cetoboyentina y cuando ese mecanismo ya no la va, o no la va, o no la va, o no la va. Cuando se vive en la altura, cuando tú has nacido a nivel del mar, tú te vas a preparar a tus hijos, porque tienes un trombo, el acomodarte a esa baja de oxígeno, después de estos problemas, ahí está, no se va a pagar la tía, no se va a pagar la tía, no se va a pagar un trombo, pero no se va a adecuar como si tú hubieras nacido ahí, vas a seguir teniendo un déficit de oxígeno. A eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, se aumenta, se aumenta, pero no abastece por la falta de oxígeno. Entonces, si yo tengo un paciente con pulisitemia vera, ¿le voy a dar eritropoyetina? A un paciente con un EPOC, ¿le voy a dar eritropoyetina? A un paciente que tenga una neoplasma, ¿le voy a dar eritropoyetina? A un paciente que no oxigena, en el caso de EPOC, con una masa eritropoyetina. A un paciente que no oxigena, en el caso de EPOC, con una masa eritropoyetina, ¿le voy a oxigena? Aquí, lo voy a empeorar, voy a terminar de matarse. Si el problema no es que el paciente no oxigene, el problema del paciente es que su eritropoyetina es la que está fallando. Entonces, ¿qué voy a dar eritropoyetina? ¿La voy a transfundir? ¿Qué le voy a dar? Eso es lo que se tiene que hacer. En cada paciente es un mundo diferente. Entonces, aquí está esquematizado. Este es mi riñoncito, baja mi oxigenación por la arteria aferente. El problema es que mi eritropoyetina es anormal. Mi médula sigue produciendo. ¿Por qué? Porque tiene que compensar esta falta de oxigeno. Produce, 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 produce. Aumenta la viscosidad y es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es la médica? Les decía, es similar a la médica. Su paciente va a tener mareos, va a tener tímidos, va a tener dolores articulares, va a tener parecias, va a tener parestesias, va a tener cansancio, fatiga, va a estar con sueño, va a tener... ¿qué se llama eso? ¿El dolor de pecho? Alquina. Si su paciente se va a quedar con mucha ventina. Visión, morrosa, dolores musculares. Y lo peor de todo es que va a tener alteración es la funciones. ¿Ok? Porque demasiado, demasiado es la masa eritropocitaria, pero no hay oxigenación. ¿Cuáles son los 5 elementos de masa eritropocitaria? Esa es la diferencia. El accidente cerebrovascular, los emisiones cromóticos y infarto cortario. Eso es lo más deleterio en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los 5 elementos de masa eritropocitaria? El paciente siente fiebre, o sea, tiene fiebre por episodios. El paciente tiene esto, que se llama facies lectorica. ¿Verdad? Facies lectorica. Fíjense al entorno. Y ustedes se rima solo desde que ingresan, su nariz es morada, sus pechantes son morados, tienen venitas, tienen telangieptáceas en su rostro. Entonces, ustedes con cara de género. ¿Cuáles son los signos de disminución de saturación de oxígeno? C-C-P-R-O-S y L-D-E-M. Estas signos de cobolemia, su edema, su ingresión, su corazón lo tiene prácticamente mejor porque su corazón no puede con la disposidad hay un aumento de la discusión y ahí está, esto es lo típico del paciente es el patomegalia es un pícamo con el patomegalia por eso ustedes ven al paciente cachetón con sus ojitos que parecen unos rayitas sus cachetes es un nariz roja, morada con teo, gracias tiene úlceras principalmente en los ritmos de discusión y tiene éxito me rompe en el ojo, eso no ¿qué te llama eso? ¿ojo rojo? sí, pero ¿por qué es eso? porque se rompe el paciente revienta revienta entonces ¿qué es lo que le dice el paciente? que le da mucho la carrosa se balea igual hipertensión igual aumento de la discusión una cosa para hacer la barra y es fácil darse cuenta de ese tipo de servicio entonces si yo estoy frente a una oligromulia de cualquier índole oligromulia ¿qué es lo que tengo que hacer? mi masa eritrocitaria si mi masa eritrocitaria es normal es una eritrocitosis es una eritrocitosis es una eritrocitosis periticia reumativa serbo tengo que analizar si mi paciente no está deshidratado no está con mi prueba no está con mi prueba no está con mi cuidado no está embarazado pero si mi si mi masa eritrocitaria está elevado lo primero que tengo que analizar es mi si mi eritrocitina está distinguida o es normal es una eritrocitania B no hay donde perderse pero si mi eritrocitina está elevada tengo que ver cuál es la causa de mi eritrocitina secundaria eso es una eritrocitina secundaria ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer inmediatamente? inmediatamente saturación de oxígeno si mi paciente está saturado por encima tengo 32 tengo que analizar mi probable patología como por mí la afinidad con el oxígeno que me mandó ¿cuál es la tasa? si está elevada probablemente sea un paciente un fumador si está baja o normal hay que buscar mi operación productora productora si por el contrario mi saturación que está por debajo de 92 tengo que ver la posibilidad de que sea casi un fumador de la eritrocitina ¿cuánto es decir? ¿por eso? ¿por eso? ¿claro? 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 sí y no sí en el sentido de que si yo estoy frente a una neofrasia tengo que ver cual es el tipo de neofrasia por ejemplo hay neofrasia estepática que no van a fusionar a una a producir no produce el neofrasia normalmente muy bien pero es la neofrasia para que lavenue por eso estoy hangando Pero la mayoría de los humores es otra cosa. Ahí hay cosas que ustedes se imaginan, hay humores que no se me caen en otros lugares, que son teratomas. Entonces, un teratoma ubicado en un lugar no real, pero la mayoría de los humores hacen escravos. Entonces, hay que ver si es teratoma es un teratoma o no, porque depende de los humores. ¿No hay problema? 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 Bueno, vamos a ver que es antiguático, si no la célula es la tensión, quiere decir si hay algún tipo de antiguo, o si no la célula es la tensión. Ah, claro. ¿También? Sí, sí, sí. Claro. ¿Existe? ¿Por qué? Porque eso depende, en el periodo de oncogenesis, que las células migren a células utópicas. Esa es la razón. Puede generarse un... La endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es la muta nómplica. Es la migración del tejido. Endometría en otro lugar que es el nómplico. Entonces, los ciclos menstruales no son normales. ¿Por qué? Porque este tejido migrado responde a la producción de las hormonas normales. Entonces, la clínica es bien llamativa. No lo que sucede con los tejidos que van a producir en el periodo. Porque sí, eso se puede dar. Obviamente, durante la órdena. Y puede serse evidente en el periodo. Esto va a producir en el periodo. gesteau, etc. Estos tositos. Estos tositos me van a bloquear a la entropollezas en grandes entidades, me van a interferir con la actividad de la entropollezina, por lo tanto van a inhibir en ciertas circunstancias la entropollezas o van a haber otras sustancias, otros reactantes que me dicen aquí, que me van a incidir sobre la incidina ¿qué va a la incidina? una, es una hormona y esto me va a manejar todo lo que es manejo billete no se olviden que el hierro necesita oxigeno, o el oxigeno que se pegan, se pegan los dos para ser postocados entonces, al haber una alteración, a nivel de la disponibilidad del hierro, va a alterar todo lo que es manejo billete por eso tienen que saber, ¿dónde se produce? a razón de que se produce, ¿cuál es su? no se puede hacer como decimos, en los entrenadores, ¿cómo van a hacer las estructuras económicas? ¿cómo van a hacer las estructuras económicas? ¿como van a hacer las estructuras económicas? ¿como van a hacer las estructuras económicas? exacto exactamente ¿como van a hacer las estructuras económicas? primero con mi tiempo tengo casos típicos del paciente que estoy en el laboratorio pero mi laboratorio es el que me va a determinar el tipo B a todo el tiempo en el estado de un paciente el demograma completo significa que tengo que pedirle velocidad de ritmo sedimentación ese deberá decir si esto es de reciente o de larga daño ¿como van a hacer? ¿como van a hacer una velocidad de ritmo sedimentación? ¿como van a hacer una velocidad de ritmo sedimentaria? ¿como van a hacer una velocidad de ritmo sedimentaria? si, 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 si ok, tu tienes aquí tus eritrofitos y tus eritrofitos tienen que recorrer una distancia hasta depositarse en la parte mas baja del tubo de sancho eso se mide, así se mide la velocidad de ritmo sedimentación Esta distancia, si tú estás frente a una anemia, ¿cómo los elitrocitos lo pesan? Rápido. En cambio, si tienes gran cantidad de elitrocitos, la masa está compacta, tarda más. ¿Por qué como es más pesada, está más compactada, teóricamente sería más pesada? ¿Por qué? Porque pierde la cohesión de su membrana. No se olviden que los elitrocitos tienen que repelernos, pueden juntar. En una elitrocitosis que estamos pegados, porque pierden esa cohesión, ese rechazo de las membranas, por lo tanto están pegados, apelotonados, por lo tanto su velocidad de elitrocito es mucho más. Químicas aníneas, los primeros que tenemos que analizar es qué? Químicas aníneas, los primeros que tenemos que analizar. Creatinina. Tengo que ver cómo está funcionando mi riñón o no, si mi paciente está con una insuficiencia renal, ya tengo gran parte de mi diagnóstico y no hay retina. En cuanto a que tiene retina, digo mi creativina, porque yo tengo que valorar a mi paciente sobre la marcha. Entonces, ¿qué pido? Mi hemograma completo, TB para ver mi función renal, mi creativina para ver mi función renal, pido glicemia para ver valores de glucosa en sangre y eso es lo básico que yo no pido. ¿Para qué? Para analizar cómo está mi paciente en su momento. Si yo tengo una crea alquimina alta, más un hematopoieto alto, tengo que ir a analizar mi hematopoietina. Prefiero que yo tengo que pedir el hematopoietina a lo mejor. Porque si yo tengo una hipoxia, que no se me va a tomar la resistencia crónica, ¿qué es lo primero que tengo que pedir? Su acusación. Entonces, ¿en emergencia? En emergencia, ¿por qué tengo que hacer? Todo es rapidito, cosas de que entre media hora y 45 minutos tengo un diagnóstico presuntivo. Tengo que ir descartando con un pie. Si mi paciente tiene un hematopoieto alto, tiene una velocidad de dietro de ventilación baja, tengo una creatinina elevada, lo siguiente que tengo que ver es mi oxigenación. Si mi alteración está alterada, ahí lo sirvo, está normal, ahí lo sirvo que a mí. No todos son laboratorios en sanamiento político, son laboratorios específicos. Mi hospital no hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que pedir, comprar servicios médicos a los tres que son mucho más especializados. Entonces no todos son laboratorios en sanamiento político. Ustedes cuando vayan a hacer su práctica van a ir a centros primarios, básicos, donde ni siquiera marcadores temporales son laboratorios. Entonces tienen que ver de hacer diagnóstico con lo menos que ustedes puedan conseguir. Para eso tienen que transformar, tienen que pensar cómo pueden hacer diagnóstico con lo menos posible. Pero para eso necesitan mayor captura de información, ni siquiera hablar con el paciente. No. 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 depende también de la salud de la salud claro, esa es la forma digamos casera casera probablemente vos faltas alcalina leucocitaria y finalmente mi ya yo tendré que ver de acuerdo a lo que encuentre el paciente en la clínica de acuerdo a lo que le espera el niño si es que radiografía, tomografía resonancia matemática esto es lo que les hace la viscosidad sérica es la concentración no, no, no la viscosidad es lo que el compañero decía eso que ustedes ven en la sangre que es perejosa ustedes se cortan su dedito cuando ustedes se hacen así y tardan en formar esa viscosidad en los pacientes que son con gliobulitos es como un chiquillo eso es lo que les hace lo que es un grado lo que en términos científicos se llama un aumento de la tensión superficial de las membranas elicocitarias o sea lo que les decía no tienen que pegarse los elicocitos si no estos pacientes se tengan que ser chiquillos la membrana pierden eso esa posibilidad de rechazo de los elicocitos que no tienen que pegarse los elicocitos por el frote porque con la cantidad se van pegando ya es un frote son altos y son elicocitos no son elicocitos de una membrana natural ¿por qué? porque ya hay una alteración por ser un aumento de la cantidad si nosotros no fuéramos si fuéramos más de los estudios que tendrían más aún aquí ¿qué tendríamos que hacer? pegárnosnos con otros y como nos pegamos el rote el rote se pierde ese rechazo esa carga que tienen las membranas para retenerse cuando se tenga se tenga se tenga mientras más mientras más se tenga se tenga se tenga se tenga eso eso es lo mismo entonces es decir ya lo que tienen que pedir lo que tienen que pedir ¿por qué? ahí sí tenemos que decir que hay una disminución de la arteria de nada aferente por cualquier caso con una compresión de espínse claro porque haya una no solo arteriospiolosis hay otra que se llama y comienzan a encruzarse los vasos la muscular de los vasos comienzan a encruzarse y vasos dando la cruz de la arteria 3 igual no solo no solo y vaso entonces ya pediré doble para eso para ver el calibre pediré una se les da un contraste al paciente y se le hace una biografía secretora para ver si está eliminando correctamente si hay algo que me está evitando la ¿cuándo voy a pedir eso? cuando tenga mi química sanguínea con una creatinina elevada todo depende de lo que yo encuentre en mi laboratorio básico para que vaya a pedir lo que uno hace normalmente cuando tiene un paciente en emergencia es pedir placa de tórax con electrocardiograma más su laboratorio y su química seguir eso ya les va a permitir a ustedes tener un pantallazo de lo que está sucediendo con ese paciente ya pedirá un poquito más finito si en la ecografía sale una masa hepática o una masa renal ahí ya tienen que ir con lo más finito con los laboratorios o con los exámenes mucho más espesos entonces todo lo tengo a un aumento de la en la hemoglobina y mi no es regla como pueden incremento del cambio de la minería y proide ha sido producto de la catabolización ha sido otro y es el último poder estar recordando elevación del ácido órico sobre una falla renal o una interna renal pues aumentan los problemas articulares y problemas renales ¿qué les parece? que opinan de esto como centrales que van a hacer en el zapato del medio porque ya son cuásito a la vuelta de la esquina de entrar al internado y eso les van a ayudar a ustedes primero porque ustedes van a hacer amnesis van a hacer el examen clínico van a pedir los laboratorios y van a decir ah doctor esto tiene el paciente y el doctor dejó la medicina a ver que tiene ¿qué le van a decir? no sé nada ¿qué va a ser su docente de la patología? hay que hacer una amnesis ya les he dicho no es lo mismo leer que interpretar el interpretar es muy diferente ¿qué ven ustedes ahí? ¿qué necesitan para hacer un diagnóstico? eso es lo que yo quiero buscarles ¿qué les llama la apetición de eso? ¿qué podrían hacer? este paciente hay doctora no no sé les estoy pidiendo que lea nada más ¿hay una situación? ya ¿hay una situación? ¿cuál podría ser la causa? podría ser una causa medular podría ser una causa secundaria podría ser una policía en cadera ¿qué datos necesitan? la familia ya ¿qué va a pedir que pasan bien? ya ¿crea? sí ¿qué más te va a servir? no sé ¿quién se dice igual? a ver si tiene diabetes sí 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 porque si es un paciente diabético lo primero que se llama es sí sí fumadora no fumadora una gasometría exacto saturación ¿qué más me va a dar? ¿qué más me va a dar? ¿qué más me va a dar? saturación saturación entonces esto que ustedes están viendo les obliga a seguir insatiando o lo van a hacer así y le van a dar antibióticos y a ver cómo va ¿antibióticos? ¿por qué? pero todo lo hace no uno no sabe agarrar un laboratorio ve cosas que no entiende y le dice le vamos a dar antibióticos y a ver cómo nos van ¿y qué antibióticos le dan? sí profroxas sí no sí sí profroxas yo les he preguntado ¿por qué le dan todos los médicos recién con eso no van a salir? o sea ustedes no pueden razonar eso es un delito eso es un pecado no se ha tratado con Dios creen en Dios es una aberración si ustedes no quieren un diagnóstico no pueden dedicar si ustedes tienen un revuelto lo tienen que analizar a ver ¿qué es lo primero que tienen que ver en este paciente? su hematocritico porque se supone que es lo que les llama la atención sí entonces ustedes cuando tienen un hematocritico elevado dicen tiene una enfermedad tiene una enfermedad o puede estar desintratada porque es una relativa o es una real porque embarazada no tiene su contenido no tiene su contenido no es un delito no es un delito sí sí de 65 a 61 mi mamá no es un delito no es un delito 65 años. Cuando a mí me ha tocado hacer un certificado de función de una paciente que ha fallecido de 60 años, me dijo, ah, esta parte donde dice fertilidad, yo lo pasaba por algo. Y en esa dice que me dice, doctor, ¿cómo puedo pasar por algo? Oye, ¿qué fue el embarazo a los 50 años? Aquí, ¿qué dice el doctor? 65 años. O sea, estúpido. ¿Qué sucede? ¿Sucede? ¿El de besazo, viejo? No importa. Tienen que cumplir con los requisitos. Entonces dice, hasta los 65 años, lo voy a hacer un embarazo. Entonces, ustedes tienen que ajustarse a eso. Tienen que respetar la procedura. No van a tener que hacer un embarazo. Pero tienen que ver si esa paciente no toma un médico. ¿Qué es lo más frecuente en los médicos? Charlas. ¿Qué es lo más frecuente en los médicos? Corazón. Tracto. Dije, sí. Por lo tanto, es el médico. ¿Y qué es lo más frecuente en los médicos? Chalas. ¿Qué es lo más frecuente en los médicos? Sí. ¿Sabe cuál es el mecanismo, ¿de qué es lo más frecuente en los médicos? ¿A lo mejor? Que es uno de los irritantes. Son los veo los pasajeros. Sí. Entonces, ¿quién sabe? hay que hacer una amnesis, exos y un chico entonces tengo que analizar a mi pasión, por eso les he dicho una cosa es que ustedes lean esto después de él porque para interpretar tienen que hacer una amnesis y un examen clínico y una amnesis desde la punta de su cabello hasta la punta de su duda lo tienen que examinar muchos como el cabello el paciente que tiene, les mueve perfecto, todo esto ni los mira y no estoy viendo, sobre todo a los públicos cuando tienes 45, tienes que atender unas horas, es así y estás haciendo las recetas antes de que tú estás y eso es lo que lleva a verlo lamentablemente es vuestra realidad lamentablemente entonces cada paciente tiene que ser examinado de la manera adecuada les he dicho empáticos cuando se estén en el cuarto de la cena a ver, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿cómo te parece? ¿cómo te parece? en el cuarto de la cena hay que mirar con los manos a la cara y esto esto les voy a orientar a cómo tienen que seguir su camino ¿tienes científica un cómforo a un mes 1 una carga 10 gafas un fumador hay que descartar el enceno hay que descartar lo que estamos viendo la acá de torres muy bien luego y que más si su paciente está al con meditación que tiene que pedir escografía para analizar el electrocardiograma entonces ya van analizando de acuerdo a lo que dice ¿qué le dan cesto? pastora tiene una fruta epatomegalia y le dan parasita si eso es real ni le han tocado ni le han mirado sin embargo tiene una fruta y le dan parasita así somos y esas cosas son las que ustedes tienen que producir no las pueden permitir sean empáticos siempre tengan empatía porque les pueden tocar a ustedes o a alguno de sus familiares traten a ese paciente como se fueran como sea suyo sean minuciosas sean apaciosas o propias sean primitos ¿cuál es lo que tienen que hacer? ¿por qué tienes que hacer? bueno, después de todo el examen va a llevar una minuja primero eso es básico ah, este paciente tiene migrante porque no tiene nada físicamente no tiene nada clínicamente no tiene nada laboralmente no tiene nada laboralmente es el grano es la dirección un electroencemado grano ah, tiene un corpo enriquecente perfecto es un paciente migrante de una minuja háganme el diagnóstico en una rafa está ahí vamos a estar en 15 años por ahí ese paciente tiene trombosis de un ósea o tiene sus varices muy trombosis le da un antinigrañoso a ese paciente y hace que ponga un de aquí a su ¿ok? nadie lo sabe bueno ahí están mis laboratorios van a analizar sus laboratorios analizar no les estoy diciendo diagnóstico analicen los laboratorios que podrían hacer con ese paciente que tiene que pedirle ese paciente para llegar a todos estos son los diagnósticos diferenciales la tablita donde ustedes pueden hacer una disquisición de una patologuera ahí tenemos a la policistemia relativa a la pera y a la secundaria dependiendo de lo que ustedes encuentren muchos de estos pacientes tienen el D.A.I. es el D.A.M. 12 por lo tanto van a encontrar macrositos van a encontrar coiquilocitos porque estos pacientes van a ser en monis van a encontrar estomacocitos van a encontrar equilocitos en su poder y como se los van a poner ahí hoy los pacientes son muchas estas son las digamos parámetros que nos van a permitir hacer llamar ya no estoy escuchando mi voz y eso entonces estos son los programas que van a ser mis diapositivos y mis diapositivos y mis criterios de diapositivos hay criterios mayores hay criterios no les van a ser diagnósticos de polisistemia vera por ejemplo maceta licitaria está aumentada más del 25% por encima de los hemoglobina más de 18% o por encima del 60% de los adultos y 60% de los adultos luego ausencia de ausencia de criterios para los frutales secrutales es pleno megalia para yo tomo vaso y ya sé que sepa sin que no tiene que haber una fiseomegalia o una acerobega que contiene porque pactador de humanidad de educación de champús que soy olvido ya como especialidad no como la humanidad este es que se llama este examen que le da un pedido frutales fisch id fisch imitación in situ con flores ex criterios menores rojos cuál es la complicación más importante rojos acción perogracular o más terribil luego leucocitosis con antropía mientras mayor cantidad de neotrópidos dentro del biograforio mayor comodidad que este paciente tenga además un problema de colonias formadoras ropes de higiene de higiene y mis teucocitos definitivos para la cohesita míavera resulta el primer criterio es a1 más a2 más a3 o a4 igual a1 más a2 más p2 igual con el criterio entonces esto es para hacer diagnóstico definitivo de el criterio como hacen ustedes como hacer el criterio presuntivo y de los criterios con un metacito y la eritromelalgia el enloquecimiento arduo y dolor de plantas y oliva ¿qué era la eritromelalgia? eritro significa rojo el alquia color y por ese tratamiento en la potisitemia de la potisitemia de la es agenético no tiene todo de cargas hay que hacer químico sin irrecusión tienen que hacer químico es citorecusión es por la imagen provocando miedo displásico igual neoplasico entonces ahí están los medicamentos que se utiliza antes utilizaban mucho el sulfato esto ya ha sido reemplazado por la oxiguria luego cuando estoy frente a una persona joven con una buena expectativa de vida intercabora el intercabora malta dos es lo que nosotros necesitamos más en personas jóvenes pero esta patología es propia de la persona de la de de la de de la de la otra de la doctorada 623 623 623 623 entonces cuando estoy friendo de la politegulia secundaria tratamiento de la de la de más valoración del riesgo un beneficio, me van a tener que ver que le voy a hacer a este paciente, cuando estés frente a una prescriptosis muy importante, tengo que hacer el flebotomía, tengo que sacarle una unidad de salud, o dos, eso se me ejerce, luego tengo que, después de estabilizar al paciente, buscar la causa, en este caso, una polígula segunda, si es un alcohol, tengo que mejorar su problema de oxigenación, si es un paciente renal, de previo a mejorar o su paciente renal, o en realidad, en hidrocarbidina, o en hidrocarbidina, si es idiopática, una causa definitiva, una causa específica, por lo tanto, solo tengo que hacer el tratamiento para mí, ojo mía, darle aspirina, para evitar el problema trombótico, la aspirina es un antiragregante coquetario, eso es el indicado en este tipo de pacientes, o si los pacientes ya están usando el problema trombótico, voy a darles anticoagulantes. Más saludos, 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 por eso hay que bajar, pero eso va a ser, hay que hacer la biología periodística, eso depende de la cantidad de temas públicos que tengan los pacientes, para tomar esa decisión.